Ahora sí, salta el campo de juego, encabezando la fila Joaquín Docanto, el equipo de Huracán, reitero, con su tradicional indumentaria, a bastones negros, blanco y rojo, pantalón negro, medias negras, aparece Huracán, aquí en Juncal, donde sabe que dos resultados lo ponen en playoff, donde sabe que dos resultados lo ponen el miércoles en la Ciudad Libertad, el triunfo y el empate lo depositan los playoff y será el rival de Juventud, aparece Huracán, saluda a su público, aparece Artigas en paraje Juncal, recibido por su público, mucha bocina de fondo, tradicional indumentaria, a bastones rojo y blanco, pantalón negro, medias negras, sabe que no tiene mañana, que un solo resultado lo ponen el miércoles en Libertad, a enfrentar a Juventud, ese resultado es el triunfo, este equipo de Leo Moreira, el viento, estamos de acuerdo Martín, cruzado, ¿no? Es cruzado, pero está hacia la zona de la cantina, desde el córner que va al sur, por decirlo de alguna manera, al sur este. Ilútreme desde el complejo primero de mayo. Desde el sureste a la cantina de Huracán, desde la escuela 86 al túnel de la cancha de Juventud. A entretiempo, de escuela a entretiempo. Señoras, señores, ya vivimos, disfrutamos y palpitamos en Bodo Radio, Huracán Artigas, junto al señor Martín Vega, junto a Fernando Barrero, la puesta al aire de Leonardo Bocha Hernández, de frente, va cortando bien Jorge Ríos cuando busca a Emiliano Pérez, Ríos que quiere zafar, corta bien Quiñones, Quiñones que corta y va, y entrega para Busi que va como puntero, va como Wynn, va a tirar centro, viene el envío para Díaz, saca Petrula a media, Quiñones está, y no le entró bien, Quiñones. El gol de River de Pantano Oriental, le está ganando River 1 a 0 a Oriental, quiere cerrar con triunfo el equipo de River de la temporada, córner que va a levantar el Koeman, atención, punta derecha, centro que se cierra, y no llegó por poco Machín, tampoco Díaz. Gores también en Huincan, La Paz, se están empatando 1 a 1, pelota para Olivera, va inhabilitado, fina, 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 pero me da la sensación de que está fuera de juego, igualmente definida por arriba. córner para Artigas, prepara, pelota quieta, viene algo de jugada preparada, ya lo hicieron, el envío de Gasco es bueno, Ramos cabeceó, palo y afuera, palo y afuera tocó el arquero, tocó Sánchez córner, vino de pizarrón la cosa entre Martínez y Gasco, Gasco centro, pero el palo cabeceaba Ramos con pique previo, el arquero con las uñas, la tocó, pegó en el palo y córner. El Koeman con zurda, Buzzi con derecha, raro no esté dos cantos como una segunda alternativa, la barrera a medio metro del área mayor, reitero, se va Buzzi, no se lo saca nadie, no se lo iba a sacar nadie igual, el tiro libre al Koeman Borges, atención, descuida el palo izquierdo, pelarquero de León, autoriza Beltrán, viene el Koeman, amagó antes, amagó, ah, porque Buzzi no estaba en la barrera, y no puede estar ahí, ahora sí, autoriza Beltrán, viene Koeman, tiró, apenas, apenas, ancho, afuera, llevaba mucho efecto, banana, saque de arco. Hay tiro libre que va a tomar el futbolista Gasco, Gasco y el centro se cierra, va al arco Sánchez, embolsó el arquero, Justin Sánchez controla con total seguridad del meta, le va a dar el Koeman, prácticamente en el círculo central, le diré, va a ir Borges, va a ir al arco, va Borges al arco de León, notable, sensacional, espectacular, la ejecución del Koeman y la mano de León, la atajada de la fecha ya la tenemos. Difícil para poder graficar cómo, y se van a saludar bien los dos, tanto el Koeman como de León. Esquina, canal Koeman, punta derecha, pierna zurda, se va a cerrar el enemigo, va Koeman, cerrado, segundo palo, y el cabezazo de Pino afuera, el cabezazo de Pino afuera, algo forzado, algo lento, pero astuto, Guerra, viene de cara al gol, va Guerra, tiró a las manos del arquero, a la mano de Sánchez, que bien rompió Guerra, a las espaldas, tal vez de Borges, hubo una peinada de Oliveira, y ahora hay amarilla para Río por reclamar, pidieron penal, ¿eh? Piden penal porque Guerra viene cayéndose, trastabillando cuando llegaba, creo que era negro, creo que era negro, no, o Suárez. Suárez, Nahuel Suárez. ...definitiva, aquí la pelota la va buscando Guerra, Guerra para Gasco, se viene Artiga, Gasco, el centro, es bueno, pasado el arquero, la mano tío, le quedó a Oliveira, ¡está! y le entró muy de abajo afuera, Oliveira no le entra bien. ...cuando alguien se adoba. Sí, señor, culpa de Marrero, Marrero padre, Gasco, en la media luna, tiró, ancho, ancho y afuera, ancho y afuera, saque de arco, un corto, Oliveira en el área, va para Oliveira, descarga atrás, la aguanta Oliveira, insiste Oliveira, jugó para Guerra, el centro, Rodríguez, el arquero, dio, ¿cuánto? Casi 100 metros, Machín. Desde la media luna propia hasta el córner. Y Marco Beltrán, en este preciso instante, anuncia el final del primer tiempo, aquí en Paraje Juncal, no hay goles, empatan 0 a 0, Huracán Artigas. Señoras y señores, sin variantes, para arrancar el complemento, señoras y señores, ya vivimos, disfrutamos y palpitamos la definición del segundo cupo de Copa Plata. Juegan el segundo tiempo, Huracán 0, Artigas 0, Adol que hace guerra al diome para Ríos, Ríos que combina con Gasco, Gasco como puntero, prepara centro, marca Borges, Gasco el envío, es bueno, carga Oliveira, marca Pino, insiste Oliveira, atrás para Ríos, enganchó notable, remató, apenas, apenas afuera, qué linda maniobra de Ríos en el área. El vértice del área, le diré, le va a dar Manolo Martínez, ideal para un perfil derecho, va Manolo, alto, violento, cruzado y afuera. Está un partido, ¿no? La pelota la va dominando Machín en el círculo central, Machín tira a las derechas para Díaz, corre Díaz, corre Díaz, habilitado en el área, enganchó notable, está, y el remate de Roberto Díaz, se termina yendo por arriba del horizontal. Sado, autorizado, es indirecto, autorizado el Koeman, es indirecto, el Koeman, atrás, para Docanto, de frente, solo, tiró, y a Pen, la tocó el arquero, córner, la tocó de León, córner. Nadie de Artigas detectó a Docanto solo, pero clasificando en definitiva al equipo de San Rafael, tiro libre que hace Martínez al área, va sacando a media, mirá a Pen, le queda arriba el rebote, remató Sánchez. Gana San Rafael 3 a 0 y acaba de igualar en Independiente, 1 a 1 antes de Sacachipa, centro que se hierra, retrocede justo de León, ¿eh? Ahora Gasco, para el equipo de Artigas, punta y pierna derecha, atención más con la fuerza aérea Artigas, centro, pasado, abierto de Gasco, salió el arquero, se quedó sin nada, la cabecearon atrás, no pudo darle guerra, Gasco la pone de vuelta en el área, para Guerra, tiró mordido, rebotó, no, no rebotó, saque de arco, salimos, Díaz, habilitado, arranca mano a mano con Gómez, la bajó Díaz, pero la compañía, Buzzi por el otro lado, solo, pelota para Buzzi, pinta bien, pinta bien, Buzzi tiró de León, el arquero se queda con el remate de Buzzi, pintaba bien, Lota que recupera Artigas, de Rodríguez para Gómez, Gómez perdió con Buzzi, Buzzi para el Percha, ay, para mí estaba habilitado, ay, para mí estaba habilitado el Percha, igualmente no era bueno el control. Me dejan dudas. Creo que igual pudo rechazar con los puños a pesar de la infracción. Levanta el arquero Sánchez para el Percha, Pérez que parte habilitado, corre el Percha por zurda, controla, Buzzi ya la pide en el área, va el Percha que combina con el futbolista Acuña, al medio Buzzi solo, Buzzi solo, gol, gol, de Huracán, el goleador, el goleador, Buzzi quedó solo en el área, qué pelota puso el arquero Sostin Sánchez, nace de una pelota larga del arquero, para el Percha, para el Percha Pérez, que se tomó su segundo, lo habilitó Acuña, Acuña se filtró sobre el área y lo vio solo a Buzzi, que de primera remató, tomó contra pierna al arquero Facundo de León, y nos dice, Huracán 1, Artiga 0, el goleador Buzzi al nombre del gol. Va a ir con el envío, va el envío largo de Gasco al área, sacó Quiñones, pelota que quedó en el área, García que pifió, el que no pifió es por allí Acuña, la va sacando, penal para Juventud sobre el final, y aquí señoras y señores, ganó, Huracán, ha ganado Huracán, un tanto contra cero, con el gol de Buzzi, en la adición, y Huracán, este equipo de paraje, Juncal, se hace fuerte aquí, se mete en playoff, le ganó a Artigas, y será rival de Juventud el miércoles. ¡Gracias!